21 estudiantes de intercambio fueron recibidos por la Universidad del Magdalena para el inicio de un nuevo semestre académico. 17 de ellos provienen de diferentes países y el resto son colombianos quienes nos eligieron para formarse con educación de alta calidad. Estamos muy felices de que estén aquí. Ellos surtieron un proceso de selección en el que sus universidades los eligieron, los nominaron y aquí fueron aceptados por los diferentes programas. Los nuevos alumnos vivieron una amena jornada de inducción en la que, además de recorrer las instalaciones de esta alma mater, tuvieron una cita con la historia del país en la Quinta de San Pedro Alejandrino, última morada del libertador Simón Bolívar. Santa Marta me llama más la atención por la playa, por estar en el Caribe. Pues ya he escuchado que la gente es más abierta y que el español está un poco diferente y eso me llamó mi atención. Colombia fue uno de los lugares que más nos gustó por la parte de la cultura, de la diversidad. Nos encantó cómo venía la parte del plan de estudios. Lo consideramos como muy importante para nuestra formación, para complementar la información que ya habíamos tenido en México. Entonces pues eso fue principalmente lo que nos motivó. La verdad es que me encantaba la idea de vivir en Sudamérica y en particular la Colombia fue un país que quería descubrir. Me encanta, es maravillosa, tiene el mar, el sol y estaba la universidad, también una buena universidad. Fue como una elegida súper rápida. Ha sido algo muy interesante, muy chévere. Me han gustado mucho las instalaciones de la universidad. Es una universidad que tiene un campus muy amplio y siento que lo que más me ha podido sentir como en casa es el calor humano que tienen las personas amarillas. Quiero descubrir Colombia para toda la vida, cambiar mi modo de vida de Francia para aprender también el idioma. Me encanta Santa Marta porque hay la mar y una cultura del carayue. Unimagdalena sigue fortaleciendo su modelo híbrido de internacionalización institucional que comprende la cultura, la oferta académica global, la movilidad, las redes y la gestión de proyectos de cooperación que se van extendiendo ampliamente a nivel nacional e internacional.